¿Tienes la última versión de WhatsApp Plus, o sea la 17.70 o la última versión de WhatsApp estilo iPhone y no funciona correctamente o no te deja instalar y te obliga a ir a la versión oficial? Si eso te está pasando, este video es para ti, y si aún no te pasa, pues igual deberías verlo porque puede que te pase muy pronto. Y antes de continuar, tengo una gran noticia para ti. En los próximos días voy a sortear mi GoPro 9, solo la usé una vez, luego tuve una complicación de salud y ya no pude salir de viaje, así que no le veo sentido, y la voy a sortear, por eso estate atento al próximo video para conocer las condiciones. Y ahora sí, continuamos, pero aprovechando que este es un video explicativo, aprovecharé para mostrarte más temas personalizados. Ah, y antes de continuar con la explicación, déjame un comentario indicándome si es que a ti te está fallando o no te está fallando la última versión de WhatsApp Plus, o sea la 17.70, y también de paso de qué país eres, ya que estoy buscando monitorear en dónde está ocurriendo más esta incidencia. Verás, como ya varios usuarios han reportado, WhatsApp Plus, WhatsApp estilo iPhone, o cualquier otro mod de WhatsApp que tengan, no les deja ingresar, incluso teniendo la más reciente versión, que es la 17.70 de AlexMods. Igual les sale este mensaje en su pantalla principal al ingresar a su WhatsApp, donde dice que, cambia a WhatsApp ahora, pronto necesitarás la aplicación de WhatsApp oficial para usar esta cuenta. Algunos, al ver este problema o este otro, corrieron preocupados a internet a buscar la última actualización, y al instalarla a algunos les sigue saliendo. ¿Y esto por qué? Esto está ocurriendo porque WhatsApp, o mejor dicho, los servidores de Meta, están implementando inteligencia artificial para detectar tu comportamiento en sus redes sociales, no solamente en WhatsApp, sino también en Facebook e Instagram. Y estos algoritmos, con inteligencia artificial, están detectando comportamientos que tú no deberías hacer, o mejor dicho, no podrías hacer con el WhatsApp normal. Quiere decir que si tú haces algo, como por ejemplo, contestar un mensaje eliminado, WhatsApp te va a marcar la cuenta como una cuenta que no está usando el WhatsApp oficial, ya que esto no lo podrías hacer con el WhatsApp normal. Pero esto, WhatsApp y Meta, ya lo venían haciendo desde hace algunos meses atrás. Y para evitar estos problemas, los desarrolladores de mods de WhatsApp, o sea, AlexMod, Fowat, MBWhatsApp, Delta y otros más, actualizan sus versiones e implementan parches que hacen que sus mods puedan seguir usando sus versiones, pero sin ser detectados por los algoritmos de WhatsApp. Por eso, es siempre importante tener tu WhatsApp Plus o tu mod de WhatsApp favorito siempre actualizado, porque mientras más actualizado esté tu WhatsApp, más actualizados serán los parches que harán que tu WhatsApp no sea detectado como una cuenta no oficial por los algoritmos de WhatsApp. Y ahora la pregunta a esto es, ¿cómo sé cuál es la más actual de todas? Pues ahora mismo, el mod de WhatsApp más actualizado es justamente el 17.70 de AlexMods, pero tener la última versión solo es el primer paso, y ya sabes que la encuentras en Google escribiendo José Matsu, y una vez dentro, ingresa aquí donde dice WhatsApp Plus Última Versión, así que siempre actualízalo rápido, y activa la campanita para que no te pierdas las actualizaciones al toque. Y quienes lo hayan actualizado a tiempo, no van a ser detectados por los algoritmos de WhatsApp con inteligencia artificial. Pero, ¿qué pasa con los usuarios cuyas cuentas de WhatsApp ya fueron detectadas por WhatsApp como cuentas que no usan una versión oficial? Pues por más que instales la 17.70, ya tu cuenta estaba marcada, así que la única forma de que se desmarque es que uses la versión de WhatsApp oficial. Pero para esto, ¿hay solución? Pues te explico. Esta es la última versión de WhatsApp Plus de AlexMods, la más actual, la 17.70. Como ves, en su base de actualización, tenemos la base 2.24.2.74, la cual corresponde a la última semana de enero, mientras que acá mismo podemos ver que su versión 17.60 salió en diciembre, y su base es la 2.23.23.78, que es una que salió realmente el 27 de noviembre del 2023. De hecho, en este momento, como ya te mencioné, de todos los mods de WhatsApp que existen en el mundo, el que tiene la base más actualizada hoy día es el de AlexMods. Sin embargo, en este momento, la última versión de WhatsApp oficial es la versión 2.24.4.25, que ha salido hace minutos, y lo que ves a la derecha son las últimas bases de datos de WhatsApp oficial, o sea, sus últimas versiones. La 2.24.4.24 es del 17 de febrero, la anterior del 16 de febrero, la otra del 15 de febrero, y como ves, sale una nueva versión casi a diario. El WhatsApp normal se actualiza sin que te des cuenta. Aunque claro, no siempre la última versión está disponible para tu dispositivo. A un celular de hace 5 años, por ejemplo, no le va a ser compatible esta versión. Y en este caso, tú puedes ver cuál es la última versión disponible para tu dispositivo. Por ejemplo, si vamos a la Play Store, y dentro de la Play Store vamos a escribir WhatsApp, no para instalar, sino para buscar información de WhatsApp, escogemos WhatsApp, y luego aquí en lugar de abrir, hacemos clic, y vamos a bajar un poquito para ver la información de la aplicación. Aunque si bajas un poco, también vas a encontrar información muy importante, como la opinión del público. Pero vamos a lo principal. Hacemos clic sobre las opciones de la calificación y novedades y características, y vamos a entrar a la sección de información de la aplicación, donde hay mucha información relevante. Y si bajamos y nos vamos hasta el fondo, vamos a encontrar lo que nos interesa realmente. ¿Qué sería la versión disponible para nuestro celular? En mi caso, como tengo un Redmi Note 10, entonces para mí está disponible la 224-381. Según la versión de celular que tengas, muy seguramente, tal vez, si es que tienes un equipazo, tengas disponible la última versión. Y por si quieres ver más, aquí hay algo muy importante, en la opción permisos de la app. Aquí vas a encontrar todos los permisos que WhatsApp se da automáticamente en tu celular. No hay uno, ni cinco, ni diez. Son decenas de permisos que WhatsApp se manda para que tenga un gran control sobre tu dispositivo. Por eso es que debemos ser conscientes de que el mismo WhatsApp normal ya accede a muchísimas funciones de nuestro celular. Y sin nuestra aprobación consciente. Solo queda tener fe de que WhatsApp y Meta no se aprovechen de nosotros. Ah, y a quienes el algoritmo de WhatsApp ya les detectó que no usan una versión oficial y quedaron marcados como cuentas no oficiales, lo que hace el algoritmo es obligarlos a que instalen la última versión oficial. Es decir, la 2.24.4.25 o la que sea más compatible con tu dispositivo al momento del día de hoy. ¿Y esta es la única forma de volver a usar tu WhatsApp? De hecho no, porque para que WhatsApp verifique que uses una versión diferente de base de WhatsApp, primero necesita que tu Play Protect esté activa. Así que si la desactivas, podrás usar un mod de WhatsApp. Mejor dicho instalarla, porque seguro el WhatsApp ya te la desinstaló. Aunque claro, no es recomendable que desactives tu Play Protect, porque te expones a que tu celular sea infectado por una APK maliciosa. Por cierto, aprovecho para explicarte que WhatsApp de AlexMods y Fowat no son maliciosas. Claro, el Play Protect te dirá que podrían ser dañinas, porque Play Protect siempre va a evitar que instales APKs, ya que si instalas APKs, les malogras el negocio de descargar desde la Play Store y también de que veas las publicidades patrocinadas de su misma Play Protect. Pero bueno, resumiendo, si tu cuenta no ha sido detectada, puedes usar tranquilamente la última versión, para evitar que sea detectada. Y si ya te detectaron, pues lo más sano es que uses la versión oficial, si quieres usar tu misma cuenta, tu mismo número. Claro que si quieres usar otro chip con otro número telefónico, puedes usar desde ya cualquier mod de WhatsApp. Al menos, usa la versión oficial, si es que quieres usar el mismo número, úsala por un tiempo. Y ya luego de unos días, prueba instalar nuevamente la última versión, preferible de Alex Mods o de Foguat. Pero si definitivamente estás desesperado por usar el WhatsApp Plus, o estilo iPhone, o Delta, o cualquier mod, desactiva la Play Protect. Pero ojo, de mi parte, te garantizo que tanto el Foguat como Alex Mods son seguros. Pero si quieres instalar Delta, Yesy Mods, o cualquier otro, no te puedo garantizar que tu celular, no se llene de publicidad, o pierdas o expongas tu información. Del mismo modo, si desinstalas la Play Protect, es probable que sin que te des cuenta, termines instalando APKs que podrían afectar tu dispositivo. Y si tienes más dudas o problemas, no dudes escribírmela en los comentarios. Y no olvides suscribirte, y activar la campanita, para estar al tanto de tus mods de WhatsApp favoritos. Nos vemos, que te vaya bonito. Bye.